Era la época social cristiana, al entonces gobierno de León Ferro Escordero se lo cuestionaba por imponer sus prácticas represivas. En Guayas imperaba la ley del más fuerte, Jaime Nebot era gobernador de la provincia. En aquella época se lo relacionó directamente con la violencia y los tristemente recordados escuadrones volantes. Usad las armas porque están facultados para ello. Ya saldrán las cotorras nuevamente a clamar por los derechos humanos. La porción podrida de la ciudadanía tendrá que caer a batida. Y repito, esto no es orden de tirar a matar, esto es orden de tirar a vivir. Años después ejerció la política desde el Congreso Nacional. El 31 de agosto de 1990 protagonizó un hecho calificado por sus adversarios políticos como uno de los más bochornosos del legislativo. Nebot increpó en duros términos a varios diputados. Es para mearte insectos, no puedo pegarte, tengo que mearte. Es para mearte, hijo. Maricón, Raúl Patiño, no te metas, tú eres decente, no te metas. No te insultar, no te insultar. No puedes insultar a quién, pues. Rata. ¿Quién es el presidente y borracho insultado del Congreso Nacional? ¿Por qué no debaten aquí? Ya en 1997 respaldó la destitución al entonces presidente Ávdala Bucarán. La mayoría social cristiana lideraba el legislativo. El pueblo le ha revocado el mandato a Bucarán porque él engañó a los ecuatorianos. En el 2011 agredió física y verbalmente al juez Wilson Luque, un funcionario de la tercera edad. El año pasado en una entrevista realizada por la cadena internacional CNN en español con respecto al proyecto de ley de herencias, el actual alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, señaló que dicha normativa le perjudicaría. Yo me pregunto primero y principal, ¿usted alcalde está dentro de ese mínimo porcentaje de gente rica a la que se refiere el presidente? Yo soy un hombre acomodado. Perdón que lo interrumpa, pero la pregunta mía apuntaba para ver si podemos hablar objetivamente sobre el caso y me parece que sí, ¿no? Usted no está dentro de ese 2%, ¿sí o no? No, yo sí estoy dentro del 2%, pero son las que pagan. Su actual administración municipal ha sido cuestionada. Comerciantes, estudiantes y activistas han sido agredidos por miembros de la policía municipal. A los uniformados poco les importa si son hombres, mujeres o personas de la tercera edad. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ha estado en este cargo desde el año 2000. José Luis Quinteros, Ecuador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!